De Nenil no, de Nenil no, no nos toquen a Nenil. Con la nena no. Oye, y luego hablemos. Madonna, Madonna. Hablemos del llorón del burro. Ah, ¿cómo le lloró? A ver, el burro Van Ranking entrevistó, entre comillas. Pero la entrevista era el burro o era Tala, porque ya me perdí. A Tala Sarmiento, ¿no? Porque el burro la acaparó. Acaparó. Hubo como un lapso de como de 15 minutos que se agarró. Monólogo. Como hilo de media a soltar todas sus frustraciones y todos sus mejores. Es que le preguntaba a Tala, ¿y cómo te fue con Tala? No, pues fíjate que a mí me fue peor, porque en el programa me corrieron y luego en Televisa me escupieron y luego no me dejaron ir al concierto de Cáptito. Y 15 minutos hablando. Ah, pero llora y llora y llora. No para de llorar. Deja de llorar, como dicen en el audio. No se aco yo. Deja de llorar. Porque, a ver, primero lloró por lo de Luis Miguel. Ah, sí. Lloriqueando por Luis Miguel. Bueno, lloriqueando no se le salieron lagrimitas. O sea, es un decir. Es metafórico. Es metafórico. Este, porque lloriqueando por Luis Miguel, que porque dejaron de ser amigos hace como muchos años. Ajá. Y luego volvieron a ser amigos cuando fue lo de la serie. Sí. Y luego otra vez Luis Miguel se volvió enojado. Pero le tira a Luis Miguel. Es que dice, entonces Luis Miguel volvió a ser el mismo canijo de siempre. Y que trata mal a la gente y no sé qué. Y entonces ya nos volvimos a pelear. Que porque supuestamente Luis Miguel, como estaba soltero en ese momento, pues le decía, vente al burro, vente acá, voy a cantar en. A la fiesta. En Miami. Sí. Vente para acá. Y entonces el otro, no, pues yo tengo mi familia, pero yo eso no puedo con eso. Ah, bueno, entonces chinga tu madre. Y así. Y entonces eso es lo que le molestó. Ajá. Eso es lo que con Luis Miguel, por eso se volvió a romper la relación. Además de que el burro le critica que se metió con la comadre, ¿no? Con la paloma. Con paloma. Con paloma, perdón. Exactamente. Con paloma Cuevas. Y que por eso también como que no le cae tan bien. Ay, qué moralista el burro. Eso dijo el burro. Luego, este, lloriquea porque dice que lo corrieron en los pasillos de Televisa. Pero mira, cada quien cuenta la historia como le conviene. Sí, porque en los miembros dicen otra cosa. Exacto. Él dice que lo corrieron en los pasillos de Televisa. Le dijeron, ya no vengas. Que fue eso porque pues estaba cayéndose de borracho y no alcanzaba a llegar al foro. Ah, sí. Exacto. Entonces la producción dice, a ver, tú nunca llegaste a las juntas que te convocamos para correrte. Exacto. O sea, le habían convocado en una oficina en privado para decirle, oye, este, pues ya no, ya no vengas, ¿no? Tómate vacaciones eternas a perpetuidad. Y entonces él nunca fue. Y entonces lo que hizo el productor fue, ah, pues aquí lo estoy viendo, aquí lo caché en el foro, aquí en la, aquí en la. Aquí mismo te corro. Claro. Pues aquí lo corro. Entonces él cuenta lo que le conviene. Luego dice que no lo invitaron al festejo de hoy, de los 25 años de hoy. ¿Dónde estuvo? No, ese fue otro, ¿ah? ¿Eh? No, ya ves que era un festejo como que parecía quinceañera. Sí. Ah, pues no lo invitaron. No lo invitaron. No lo invitaron, pero que adora a la productora. Yo digo, pero ¿cómo la criticas? Que no te invito y luego dices que la adoras. Ajá. Porque no lo invitaron. No, es que fueron, era el buzón de quejas del burro Van Ranking. Pero a cada pregunta de Atala era como que él ya tenía su respuesta. Ajá. Así, llanto seguro. Y luego, ¿qué crees que dice? ¿Qué dijo? Que Emilia Azcárraga es un santo. No. Es un santo ese hombre. Ese hombre es el más bueno del mundo. Lo que pasa es que los de abajo son los malos. Ok. Y yo digo, y no será como ocurre en muchas compañías grandes, medianas o chicas, que ocurre mucho que los jefes te ponen caramona, pero en realidad. Ahí te hablan, Pati Chapoy. Sí, en realidad autorizan. Cuando se va a soltar una nota y ya no la dice. Ajá. O autorizan despidos, pero ponen la, ay, me da mucha pena. A mí me pasó. Ajá. A mí me pasó que los jefes eran como de, ay, no, 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 todo bien, todo bien. Pero te vas. Ajá. Pero el hijo de la fregada que le estaba de abajo, me hace la vida imposible. No te corrió al final. Exacto. Entonces dices, nah, yo no creo que Luis Carragas sea tan santo como dice el burro. Ay, no te crees, hombre. El caso es que, bueno, es que es amigo. Ajá. Es amigo de él. Pues estaba llorele que llorele el burro Van Ranking. No paraba de quejarse. Era el buzón de quejas del burro. Era la entrevista del burro. O sea, oficialmente era para Tala Sarmiento. Sí. Pero el burro la acaparó como era el entrevistador. Y caen gordos. Esos que acaparan así, caen gordos. Bueno, el burro no, porque el burro sí soltó mucha información. Bueno, para uno es bueno, porque nos alimentamos del chisme. Pero hay unos que sí, que se quieren lucir, que se quieren hacer los graciositos, que acaparan. Y entonces sí caen gordos. Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Caldo de res. Muy bien. Isabel Jarero, muchas buenas tardes. Hola, mi Alexi produce el Buenas Tardes. Buen inicio de mesa, Chabelita. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos ves? Oye, date la encuesta. La encuesta, me la aviento. Dice, ¿crees que la amistad del team infierno de la casa de los famosos no va a durar nada? ¿Van a ser amigos para siempre o van a terminar muy peleados? Y ganó él, no va a durar nada. 51%. Virgen de los frijones. Terminarán muy peleados, 41%. Y amigos, por siempre, 8%.